Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tu y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar Las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Un sueño Un sueño Un sueño La vida se cae Me asustó a por una paz en el Tú y yo llegaré Hola, quería dejar un saludo para el César y su futura señora Que sean felices Y tienen harto camino que recomendar Y gracias por la invitación Y gracias por la invitación Hola, que sean muy felices chiquillos Que sean un hermoso día Gracias por ver el video Gracias por ver el video